Sí, buenos días. Bueno, comparecemos en esta rueda de prensa el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz, el alcalde de Sol Sancho y diputado provincial, al objeto de dar cuenta también de la evolución de los trabajos del operativo en este incendio forestal de Navalacruz, que tuvo origen ayer por un caso absolutamente fortuito a las 11 de la mañana en la carretera nacional 502 y que está provocando estos importantes daños, diría yo que daños devastadores, al concurrir una serie de circunstancias fatídicas, no obstante la Junta de Castilla y León había decretado ya la situación de alerta máxima, de alarma, por la concurrencia de un viento alto, cambiante, unas altas temperaturas y una escasa humedad. He estado en permanente contacto con el director general, también he recibido constantes llamadas del presidente de la Junta de Castilla y León y del consejero de Fomento, y tardesándose por este incendio que, repito, tuvo ese origen fortuito, que ha ido avanzando en su frente de forma absolutamente desbocada, superando los cortafuegos existentes, los que estábamos realizando también con las máquinas bulldozer y que lleva un perímetro muy amplio, cerca de 40 kilómetros, hablábamos antes de perímetro, y muchísima superficie calcinada. Es el momento, creo, de agradecer al operativo, al de la Junta de Castilla y León, al de otras administraciones, y la labor, sobre todo, de los alcaldes, que no solamente están apagando el fuego, literalmente, también con sus propios medios, sino sirviendo también de antena, de esa información y de también explicación del operativo de la Junta de Castilla y León. Un operativo en unas circunstancias muy adversas, con muy poca visibilidad, lo cual lleva a una sensación equivocada, que no se está trabajando, sobre todo con los medios aéreos, y, sin embargo, hemos tenido una intensidad desde las 11 de la mañana muy alta para intentar, repito, controlar este incendio que, ahora mismo, pues con una estrategia clara de tratar de limitarlo, pero sigue avanzando y es un incendio, pues comentaba con el director seguramente, de los más graves que hemos tenido en los últimos años en Ávila y en Castilla y León. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, confiando en nuestros profesionales. Les hemos pedido que, por supuesto, trabajen al máximo nivel, pero también con salvaguarda de su propia integridad física, que es muy importante. Vamos a intentar salvar los núcleos urbanos, de los cuales, pues ya en tres de ellos hemos procedido a la evacuación. En concreto han sido Roblegillo, Villaviciosa y una pequeña pedanía en Sotalvo, aproximadamente 400 personas, y salvar los bienes no forestales que pudiéramos dentro de nuestras capacidades. Es mucho trabajo que queda por realizar, pero estamos en las mejores manos, en las manos del mejor operativo, con muchísima solidaridad por parte de otras administraciones públicas, que ha gestionado a las mil maravillas el director general. Y repito, el día va a ser intenso y las próximas jornadas también, de cara a extinguir este gravísimo incendio forestal que nadie podía dimensionar en el día de ayer, pero que las circunstancias climatológicas nos han llevado a, ahora mismo, estar contabilizando muchas hectáreas y también, pues, muchos animales, algunas propiedades, algunas viviendas. Repito, la gravedad es mucha, pero vamos a seguir trabajando por minimizar las consecuencias del mismo. ¿Los vecinos a dónde han sido trabajados con el Deportivo Carlos Sáenz de Ávila? ¿A qué más centros? Mire, tenemos concertado también un pabellón en la localidad de Burgondo, pues, si fuera necesario su utilización. También hemos, alertamos ayer, porque saben que ha habido la concurrencia de distintos incendios, a los cuales se va a referir el director, en la zona del Tietar, también teníamos concertado el pabellón de Sotillo de Ladrada, pero el más importante número de personas han pernoctado y están actualmente en el Centro de Usos Múltiples Carlos Sáenz, aproximadamente 70 personas, yo he tenido la oportunidad también de estar allí, están tranquilos, están bien, están aliviados, están atendidos, por supuesto, con todas las necesidades, con agua, con víveres, inclusive pueden descansar allí. Y me lo agradezco también, como es lógico, al Ayuntamiento de Ávila, su predisposición para colaborar en toda la materia que tiene que ver con la protección civil de nuestros ciudadanos. Nos comentaban a muchos vecinos, que tenían ganadería, que habían tardado mucho en llegar, la OEF, etcétera, entonces estaban muy disminuidos todos. Yo le garantizo, como responsable de Infocal, el plan de protección civil frente a incendios de Ávila, que los medios de los que se han dispuesto ha sido el mayor número posible, porque el director general rápidamente activó medios propios, medios de otras comunidades autónomas, medios de la Unidad Militar de Emergencias, que se desplazó también a la provincia de Ávila, pero a lo mejor la percepción visual de los mismos, la no percepción visual de los mismos, nos puede llevar a una conclusión equivocada, y es que no había medios. Había muchos medios que trabajaron en condiciones muy adversas, con columnas de humo enormes, en las cuales tanto los aviones como los helicópteros tenían muchas dificultades. Si no se ha podido parar antes el incendio era porque es materialmente imposible, no porque no hubiera medios, porque los ha habido, repito, y han hecho un magnífico trabajo, pero 30, 30, 30, esa conjunción de esas tres magnitudes han sido letales para este incendio, que repito, dentro de todos los datos que son negativos, pues no ha habido que lamentar ninguna víctima, ni siquiera ningún herido, y vamos a intentar salvar también los bienes de las personas. Gracias. 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 Gracias.